Un acto reprochable realizó un guarda de seguridad de la Fiscalía del municipio de Agustín Codazzi al presuntamente abusar sexualmente de una menor de 13 años mientras su padre instauraba una denuncia en la entidad. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de Diome Romero Ascanio como presunto responsable del delito de acto sexual violento agravado con circunstancia de mayor punibilidad. De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 2 de enero en el municipio de Agustín Codazzi donde el implicado Diome Romero Ascanio, quien se desempeñaba como guarda de seguridad en la sede de la Fiscalía de esa localidad, al parecer abusó sexualmente a una menor de edad. Según la información suministrada por el padre de la víctima, el implicado habría aprovechado que la joven quedó bajo su cuidado cuando llegaron a la sede de la entidad para interponer una denuncia. Además, se evidenció mediante videos y fotografías el momento en el que el imputado habría intentado realizarle tocamientos en las piernas y besar a la menor a la fuerza. La captura estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional el pasado 11 de enero en un sector del barrio El Centro de Codazzi en cumplimiento de una orden judicial. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó su responsabilidad por el delito imputado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.